Sí, es lo que me decís. No lo olvides cuando la tengas delante. Pero es mi hermana, Antonio, y yo la quiero a pesar de todo. Lo comprendo. Y yo también me alegra de esta reconciliación que nos conviene mucho. Hasta ahí seguido. Cristina. ¿Está bien, mamá? Preciosa hija mía. ¿Y Mercedes? En su cuarto, terminando de vestirse. Llegará tarde como de costumbre.